Mi nombre es Dayan Lorena Muñoz, pero me dicen Yaya. Tengo 31 años, estoy soltera. Soy periodista, soy presentadora. Hace un tiempo estuve en un reality y bueno, ahora aquí. Soy divertidísima. Ay, Dios mío, a veces me tengo que controlarme porque yo soy de las que prefiero pedir perdón que perdí eso. Cuando algo me molesta, creo que no pienso. No pienso. No soy de las que respiro y voy a pensar qué voy a hacer. No, la cabeza se me calienta. No soporto a Melisa Gay. Yo ya estuve con ella en un reality cinco años y Dios mío, es complicadísima. Las personas así no la soporto. Por favor, que le pongan una almohada y la calle. Obviamente me dejaría atentar de peleas. De pronto todavía soy provocadora, que es lo que no quisiera como despertar nuevamente de ese tema. Pero yo ya no soy así. Porque el que está quieto se deja quieto. Estamos claros. Yo quiero entrar a la casa de los famosos porque siento que a esta casa le faltó una yaya. Chistosa, honesta, parentera. Vamos a pasarla bueno como si nos fuéramos a morir mañana. Sin morronguería, o sea, no soporto eso. La que tira la piedra y esconde la mano. Lo único, pues, es que no haría el tingui-tingui. Porque mi papá está viéndome. Yo ya soy una mujer renovada y yo no vengo a enseñar valores. Acá vengo a ser lo que soy yo y punto. Así que si usted me quiere ahí en la casa de los famosos, quiere tener a esa yaya, por favor, voten. Porque si ustedes no votan, pues no va a haber yaya en la casa de los famosos.